Música ¿Está muy bravo? Quiero que te casen conmigo hoy ¿Qué dicen? Uy Uy ¿Sí o no? Ponle la vida, ponle la vida La brotada dice, alegría de mi sombra Y aunque juegue a mí, me siento más a su lado Me enamoré, me siento más a mi ser Y la noche en tiempo, solo en corazón Y yo le siento una palabra la mejor Me acordará Uy ¡Invenida el amor! Mi alma Mi amor Mi vida La brotada dice, la cabezada dice, horazada dice, la pared dice, la pared dice, vengo de pie Si, nunca te iguales, eres la mejor mejor, la cara de ti, la cara de la zona Pero me protagonizan y mi son, y la que afuera no se deja pasionar Pero me dice si me lo sé, y la razón que no se me lo sé Y es el momento de mi vida, y es el momento de mi sería Pero me diga como me lo soy, porque tú eres joven, no te enamoran Y es el momento de mi vida, y es el momento de mi vida, y la que afuera no se deja pasionar Pero me diga como me lo sé, y la que afuera no se deja pasionar Pero me diga como me lo sé, y la que afuera no se deja pasionar Gracias por ver el video